¡Hey! ¿Qué pedo mente? Yo soy Drip del Gorila Soviético. ¿No sabías que también estamos en TikTok? Si aún no nos sigues, síguenos y pásate un buen rato recordando los momentos épicos del Gorila Soviético. Además, existe una sorpresa. Si quieres obtener increíbles premios como tarjetas de regalo o inclusive un celular, utiliza el hashtag TikTokArena en cada uno de los TikToks que subas y recuerda ser creativo, pon el mejor empeño en tus videos ya que con solo hacer esto, estás participando por estos increíbles premios. Y antes de que se me olvide, si quieres un corazón en tu comentario, coloca el emote de un perico, un gallo y una chiva. Mi perico, mi gallo y mi chiva. Además que si ya estás por la parte de los comentarios, no olvides suscribirte. Si no estás suscrito, dar un like y compartir este video con tus compas que si quieres a tu amiguito vas a querer que se pase un buen rato en el Gorila Soviético. Durante 11 pases de batalla, hemos visto múltiples skins, emotes, cambios en el juego y desafíos complejos los cuales tienen como objetivo el mantenernos pegados a Fortnite. Por esta razón es que recopilé todos aquellos ítems, todas aquellas skins, las cuales convertirían en un pase de batalla, en el pase de batalla absoluto. El pase de batalla perfecto. Antes de continuar, cabe aclarar que este video fue realizado gracias a toda la bandita que me apoyó en Instagram. Hice una encuesta ahí y mucha gente me apoyó diciéndome sus puntos de vista, qué le gustaría ver, qué no le gustaría de ver. Así que si no me sigues y quieres ayudarme en un próximo video, aquí te dejo mi Instagram para que me sigas y participes en las diferentes dinámicas que tengo con todos ustedes. Todo pase de batalla tiene 7 skins, las cuales se irán desbloqueando progresivamente, además de contar con un skin que permanecerá oculta hasta la semana 7 de cada temporada. Esta es la razón por la cual gran parte del público que juega a Fortnite quiere ver skins tryhards, skins de mujeres, skins de hombres, no importa. El público ya está harto de que pongan solo dos skins chidas y las otras un cupi y pega de cualquier otra temporada. Un pase de batalla perfecto debe de contener mínimo, mínimo, 5 skins mamalonas, 2 skins de esas todas kawaii por si me quiero poner otaku y un skin oculta que realmente no sepamos nada de ella hasta la semana 7. Bueno, eso no es culpa de Epic, sino de la gente que le encanta ver filtraciones. Que aclaro, no está mal, pero la verdad le quitan todo lo especial a que sea una skin oculta. Continuando con el pase de batalla perfecto, nos encontramos un gen espacios, los emotes, y seamos sinceros, muchos emotes realmente nunca los utilizamos, ya que tienen algunos diseños que la verdad no molan, no terminan de gustar. Ejemplo de ello, al inicio, el emote de 200DQ, nadie en la humanidad que jugase Fortnite utilizaba este emote. Hasta que Mr. Savage hizo famoso el emote de 200DQ, ya sea por su código de creador o por el mismo emote que lo hacía de forma tóxica, nadie lo utilizaba. Pero lo que queremos ver para un ideal pase de batalla son emotes chidos. Por ejemplo, una idea que se me acaba de ocurrir, el emote de un taquito. En lo personal, si una persona después de matarme me aventara un emote de un taquito, la verdad ni me enojaría. Ese vato es lo suficientemente bueno como para aventar tacos. Y antes de que me digan, el emote de taco ya existe, no, 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 mi hermano. No se confundan con un baile. Hay un baile llamado Taco Time. Pero déjame decirte que yo hablo de un emote, de esos de los que avientas y ya aparece como el emote del payasito. Una de las partes indispensables para cada outfit es la combinación entre estilos y colores. Sí, como los Power Rangers, exactamente como tú lo pensaste mi amigo. Cada pase de batalla, además de traer skins, contiene un conjunto completo de pico y mochila. Las cuales normalmente no son feas. Son horribles esas por... No, no, realmente, seguramente. A lo que iba era que no son feas. Pero lo que sí hace es que limita mucho la combinación con otras skins. Por lo cual, a gran parte de la comunidad les gustaría unos conjuntos que queden sabrosos, con pico, mochila y muchos colores neutros. Tal vez colores que combinen con diversas skins y así que se vea un poquillo mejor para esas batallas de outfits, para aquellos conjuntos que se ven mamalones, para aquella persona que disfruta de la buena facha, pues. Antes de que se me olvide, los camuflajes. Tengo que aceptar que a pesar de que se introdujeron desde la temporada número 7, siento que es un artefacto totalmente nuevo. Tal vez porque yo soy muy boomer y recuerdo los primeros pases de batalla en los cuales solo daban 4 skins, cuando daban unas 6, si no estoy mal, en la temporada número 3. Cosas de ancianos, ya saben. Pero de cualquier manera, los camuflajes son parte indispensable a partir de la temporada número 7. Y es por esta razón, por lo cual, en un pase de batalla perfecto, debería de haber un poco de todo. Aquí tengo que aceptar que Epic regularmente lo hace perfecto a la hora de introducir camuflajes en los pases de batalla. Muchos se ven muy frescos, algunos muy coloridos. Depende de tu gusto, aquí no hay géneros, mi hermano. Pero lo que sí voy a decir es que deberían de meter un poquillo más de variedad. Si en un pase de batalla los camuflajes son coloridos, tal vez deberían de ir surtiendo, por ejemplo, unos que sean transversales, unos que tengan lucecillas, otros estampados, otros que tengan el nombre del gorila soviético. No sé, ideas tontas que tengo. Yo digo nada más. Y es por ello, y solo como recomendación, aquí regularmente no hay quejas de ninguna de las partes, que en un pase de batalla debería un poco más de surtido en cuestión de camuflajes. Llegados a este punto, me gustaría mezclar dos puntos clave en cualquier pase de batalla. Los desafíos y el nivel de dificultad. Yo comprendo que es bonito que la gente juegue el juego que tú creaste, que tú diseñaste, al cual le empleas todos tus días. Pero hay ocasiones en las cuales se pasan un poquillo. A veces suena muy extraño, un poco extremo, no sé ustedes, mata a 10.000 enemigos. A veces no me da tiempo ni para encender la consola o encender la PC. A veces no tengo tiempo de nada y no puedo completar un pase de batalla porque no encuentro las partidas suficientes o el tiempo necesario para completar ese tipo de desafíos que a veces son un poquillo extremos. No está mal porque la verdad muchas personas sí tienen el tiempo y la verdad tienen bastante habilidad como para completar ese tipo de desafíos. Pero los seres mortales como yo a veces no pueden hacer ni una ni otra y solo podemos tomarnos nuestro juguito de chale y seguir con la vida. Una de las últimas cosas que nos encantaría ver en cualquier pase de batalla es un poco más de pabillos. Pero obviamente eso no sale rentable mis hermanos, tenemos que ser realistas, además de bastante maduros. Lo digo porque hay mucha gente que de repente piensa, pero si los babos son gratis para Epic, ellos los dan. Pero no mi chaval, tienes que entender que es una empresa, es un juego gratuito y obviamente tienen que sacar dinero de algún lado. No se alimentan de aire mi hermano. Pero bueno chaval, vamos a dejar esto de lado y hablemos sobre el real punto del cual quiero hablar. Las estelas. Aquella animación introducida desde la temporada número 3 que a muchos nos trae bonitos recuerdos. Debido a que recordemos que las primeras estelas se metieron con la temática de astronautas. Por ende, muchas generaban el efecto como si estuviéramos cayendo del espacio. Pero bueno, giremos hacia lo que nos concierne y hablemos sobre las estelas en la actualidad. Gran mayoría de los pases de batalla anteriores a la temporada número 1 del capítulo 2 han tenido unas buenas animaciones a la hora de tirarte del autobús. Pero seamos sinceros, en este aspecto se siente un poco estancado. De manera personal, algo de lo que más me animaba al comprarme un pase de batalla es ver las nuevas animaciones que venían acompañadas de alguna historia. Mínimo relación alguna con el pase de batalla o algún guiño hacia alguna película o alguna serie. Ejemplo de ello, en la temporada número 4, a unos cuantos días de haberse estrenado Avengers Infinity War, salió una estela llamada Relámpago. La cual, si no es idea solamente mía, se parece bastante a la animación que tenía Thor cuando dijo que se iba a putear al Tunas. ¡Traiganme a Thanos! Los dos últimos aspectos que debería de tener el pase de batalla perfecto es, primero, que las skins sí tengan estilos, pero por favor no me piden que renuncie a mi familia con tal de obtener esos estilos. La verdad, y esto no es parte de quejas, sino que muchas personas no podrán llegar al nivel 350, con el cual desbloquearán o desbloquearían, de una forma más acertada, la última fase del platanito espía. La verdad, es comprensible, está padre que juguemos, pero bien, si en la temporada número 4 con Omega, muchos no consiguieron todos sus estilos, y eso que era una manera bastante sencilla, entre comillas, de conseguirlo. Imagínense, casi el doble de trabajo para llegar a 350 y eso completando los demás desafíos, que la verdad yo no completé, pero aún así, que no fue imposible para otros, es algo que tal vez deberían de considerar. Y por último, de manera completamente respetuosa, yo comprendo que para la situación que acontece, para todos, es complicado dar fin a la temporada, porque no muchos trabajadores pueden concluir con sus proyectos, no pueden dar cierre con esto. Tal vez salieron algunos inconvenientes, los cuales, obviamente no estaban contemplados, pero de ser posible, en algún momento en el futuro, con la siguiente temporada, que esperemos que toda la situación mejore, se pueda concluir con la temporada a la hora, al tiempo, a la fecha, que estaba establecido terminar. No es tan malo que se alargue la temporada por el hecho de que muchos no pudimos completar el pase de batalla en los días que teníamos ya definidos, pero a veces es un poco exagerado el tiempo de alargamiento de una temporada. De cualquier manera, reitero, comprendo que la situación actual es bastante complicada para todos, así que al menos en esta temporada hay una justificación bastante válida. Y tanto para nuestra comunidad como para sus familias, les deseamos lo mejor. Esperemos que no se encuentren con ninguna complicación y nos veremos en otro video. De la misma manera, me despido y les deseo lo mejor a la oficina de Epic Latinoamérica. Muchísimas gracias, chicos. Yo sé que apoyan siempre a este canal, nuestro contenido. Un abrazo, en verdad, que espero que se encuentre bien. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Y antes de que termine este video, claro que no se me ha olvidado. César Juárez, un saludazo, hermano. Muchísimas gracias por el apoyo. Esdras, también. Muchísimas gracias. Compita, cuídate mucho. Rogue, ¿cómo estamos, hermano? Yo te veo por Twitch el día de hoy. Siempre te la paso por ahí. Fer Jack, un saludito, pero creo que contigo ya hay la suficiente confianza, mi hermano. Así que, pues ahí nos vemos después cuando juguemos. Abram, también. Un gran abrazo, compita. Gracias por apoyarme en esta dinámica. Daniel, Jair G, espero que se la pasen bien. Al igual que tú, Emanuel, Antonio Visa y David. Cuídense mucho, mis hermanos. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Drip, del Gorilla Soviético. Bye, bye. Chau.